Hola chicos, bienvenidos al problema número 3 de rapidez y velocidad y este obviamente lo vamos a hacer como anteriormente hicimos los otros, lo vamos a basar en el problema 3 de distancia contra desplazamiento y te voy a dejar la liga ahí para que lo tengas presente. Bien, estas son las respuestas del pasado problema. La distancia que recorrió la persona fue de 8 kilómetros, el desplazamiento fue de 5.8309 kilómetros hacia el sur oeste. Ahora nos dan el tiempo, ¿cuánto se tardó en hacer estos dos recorridos? 70 minutos y vamos a encontrar la velocidad, la rapidez y la velocidad en metros de segundo y kilómetro por hora. Bien, bueno pues primeramente voy a poner la fórmula de rapidez. Rapidez es igual a la distancia entre el tiempo. Ahora quiero que cheques que tenemos minutos y tenemos que transformarlo pues a segundo y ahora, ahora lo puedes hacer ya de una vez o te voy a enseñar otra manera de hacerlo. Al final tú decides cómo se te haga más fácil a ti siempre y cuando la respuesta sea correcta. Bien, aquí es distancia entre tiempo. ¿Cuánto es la distancia? 8 kilómetros. Sobre el tiempo, ¿cuánto dio? 70 minutos. Ahora, aquí en esta misma operación voy a agregar los factores de conversión para transformar kilómetros a metros y minutos a segundos. Entonces inmediatamente aquí pongo mi factor de conversión. Recuerda que tú eliges qué quieres transformar primero. En este caso yo voy a transformar primero kilómetros. Si voy a eliminar kilómetros está arriba, lo pongo abajo y lo voy a transformar a metros. Y digo un kilómetro es igual a mil metros. Y el otro factor de conversión, minutos abajo, minutos arriba, mil. Y lo quiero a segundos. Y digo un minuto tiene 60 segundos. Recuerda que, te repito, esta es la formulita y estos dos son para transformarlo de kilómetro por minuto a metros sobre segundo. Porque si lo hago, kilómetro se va con kilómetro, minuto se va con minuto. Bien, vamos a hacer la operación. Sería, signo de fracción, 8 por mil por 1. El 1 si quieres no lo pongas, pero yo lo pongo por procedimiento. Entre 70 por 1 por 60. Y esto me va a dar igual a 40 sobre 21. O lo que es igual a... ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Bueno, velocidad es igual a 1.9047. Y las unidades son metros sobre segundo. Metro sobre segundo. Ok, ahí está, metros sobre segundo. Si lo quiero convertir a kilómetros por hora, tú puedes agarrar este mismo número y transformarlo a kilómetros por hora. Sí, pero lo que voy a hacer, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a poner la operación. Velocidad es igual a 8 kilómetros sobre 70 minutos. Que es la misma operación. Pero ahora lo voy a transformar a kilómetros por hora. Si lo voy a transformar a kilómetros por hora, pues kilómetro ya no le tengo que hacer nada. Lo único que tengo que transformar son los minutos a horas. Entonces pongo solamente un factor de conversión. Y digo, minuto abajo, minuto arriba. Y lo que quiero lo pongo en el lado opuesto, que serían horas. Y digo, una hora es igual a 60 minutos. Creo que ya te lo había comentado aquí. Aquí podrías tener la duda de... ¿Por qué aquí pongo el 1 arriba y el 60 abajo? Y aquí el 1 abajo y el 60 arriba. Bueno, todo depende de ti. Depende de la equivalencia que tú quieras poner. Para mí es más fácil decir que una hora equivale a 60 minutos. Que decir que un minuto es igual a quién sabe cuántas horas. Porque no lo sé. Tendría que usar la operación. Igual aquí. Un minuto es igual a 60 segundos. Pero un segundo, ¿a cuántos minutos equivale? No lo sé. Tendría que hacer la operación. Entonces todo depende de ti. Qué equivalencia te sepas. Y cuál es la manera más fácil de hacerlo para ti. Bien. Aquí lo voy a poner igual. Y voy a eliminar minuto con minuto. Entonces, signo de fracción. 80 por 60. Entre 70 por 1. Y esto es igual a 48 sobre 7. O 6.8571 kilómetros por hora. Bien. Aquí está la rapidez. Rapidez. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero vamos a encontrar la velocidad. Aquí me voy a ir. Vector velocidad es igual a vector desplazamiento. Entre el tiempo. Y aquí es 5.8309. Aquí tú también puedes ir adelantando, ¿eh? Porque la verdad son las mismas operaciones. Este... Yo soy un poquito lento. Kilómetros. Sobre el tiempo. ¿Cuál tiempo? Es el mismo tiempo. 70 minutos. Y aquí voy a poner de una vez el factor de conversión. Kilómetro arriba, kilómetro abajo. Metro. Un kilómetro, mil metros. Aquí pongo el otro factor de conversión. Minuto arriba, segundo abajo. Un minuto, 60 segundos. Voy a hacer la calculadora. Entonces digo fracción. 5.8309 por mil por uno. Entre 70 por uno por 60. Y esto es igual a... Vamos a ver que eliminamos. Kilómetro se da con kilómetro. Minuto se da con minuto. Me queda metro sobre segundo. Y esto es igual a... 1.3883. Metro sobre segundo. Recuerda que falta la dirección. No la voy a poner porque aquí no me va a caber. Pero es hacia el suroeste. Bien. Y... Bueno, te voy a dejar que obtengas tú el kilómetro por hora. ¿Sale? Quiero pensar que... Es muy sencillo. Simplemente vas a usar solamente un factor de conversión. Que sería el de minuto a hora. Bien. Pues este fue el problema número 3. De rapidez y velocidad. Espero te haya quedado claro. Si no te quedó claro. Por favor deja un comentario en la caja de comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. Bye chicos. Bye chicos.